Me he descargado un fanmade de FNAF, que es espectacular, pero impresionante, sin palabras, en plan, está guapísimo. He descargado este porque hace mucho ruido, y voy a coger esto, cállate, que te calles, que voy a separar esto, tío, aquí, vale, a la M se para. Y como estáis viendo, estoy en la habitación de FNAF 1, con un propio reloj y todo, es que está guapísimo. Y ahora yo puedo encender la linterna, y salir a explorar la pizzería. Joder, es que esto está muy guapo. Me voy a estar los animatrónicos. Y pico. Foxy debería estar ahí, mira, se ve un poquito. Está ahí. Se ve un poquito, ve ahí y... Mira, se ve a hablar el ojo. Es que este juego es impresionante, y también te puedes meter por los baños y por cosas así, ¿sabes? Mira el Bonnie. Si va a hacer que no pasa nada, ¿no? El Alfredo. Buah, qué guapo. ¿Qué hora es? Ah, claro, no puedo verla ahora, hasta que no esté en la... En la lista. Salimos a explorar más la pizzería. Sí, ¿no? Vamos a intentar explorar un poquillo más. Uy, qué es esto. Ah, te vienen con... Están escribiendo un poquillo más. Don't touch Freddy. Épico. Vamos a explorar más... Más la... Está sonando una música. Debería preocuparme. Y yo, está sonando una música de aquí. Está sonando una música de ahí. Ojo, esto da un cague impresionante. ¡Eh! Hay una salida. Evidentemente no puedo abrirla, ¿no? No. ¿Dónde está el de pibe? Aquí. Ey, Picardo. En fin, vamos a la pizzería. Vamos a la zona donde controlamos la cosa. Y... Vemos lo que podemos hacer. Vale. No sé mucho de FNAF 1. Así que... A ver. Evidentemente sé las puertas. Pero no sé cómo controlar a Freddy ni a Foxy. Dije, por ahora están todos ahí. Son las 3 de la mañana. Buah, esto da un cague. Ah, y por cierto. No sé si sabéis quién es William Afton. Pero soy William Afton. En plan, es súper random. Miradme las costillas. No tiene ningún sentido. ¡Ah, no! Ahí viene. Ahí viene, míralo. Broco, ¿qué haces? Chica, no viene, viene. Ahí va. ¡Sí, de fácil! Aún así me parece impresionante que... ...el reloj te diga la hora, tío. Está muy guapo. Esta aguja grande tiene que llegar aquí. Oh, no voy a llegar. Me van a matar, tío. Y chica, chica, no vino, ¿no? Ay, qué raro, tío. Si pulso en la nariz de Freddy... Ah, ahí está. Épico. Ellos no vienen. Ay, también tengo que tener controlado a Foxy. ¿No salen o qué hacen? Han chalado, perdido. Bonnie. Vale, parece que están en modo descanso. Ah, y también está la cámara. Parece que ya sí se empiezan a mover. Y Freddy... Freddy no lo controlo yo. ¿Cómo se mueve el Alfredo, tío? ¿Chica no se mueve o qué? Tío, el pasillo este de la derecha está muy oscuro. Oye, y Golden Freddy... Golden Freddy me apareció cuando lo estaba probando por primera vez. En plan, poca broma. Y yo, que no salen. Y son las dos del... Ah, ahora. Vale, este ya se mueve. Vamos a hacerle un poco el mongolo. Mira, ahí está. Hola, Bonnie. Bonnie. Oye, chica. Vale. ¿Dónde estás, chica, tío? ¡Hala, Bonnie! ¡Eh, mi chico, lojo! Vamos a marearlo. ¡Qué guapo! Se toma su tiempo, pero al final lo hace. ¿Y el Alfredo qué? Épico. En fin, vamos a irnos ya para acá. Chica, chica, chica no sé dónde está. Se habrá ido para la cocina. Fuera coña, es que se pone de la cocina. Ahí va. Ahí va el broco. ¿Qué pasa, tío? Chica. Ahora Bonnie se habrá ido a esta cámara de aquí, creo. Sí, ahí está. Hola, broco. Ah, mira, ya se mueve. ¿Qué hace? Se va para atrás. Y chica... Chica no aparece. Sobra, ¿eh? Las tres. Mira, Alfredo. Oye, me da la sensación de que Freddy me va a matar en cualquier momento. Eh, he visto algo ahí. ¡Ah, mira, chica! Por fin aparece. ¿Ya viene? Ah, ya viene. Vale, vamos a hacer nuestra primera defensa de toda la historia. Hola, chica. Ah, ya va. ¡Vamos, culo! Eh, ¿sigue ahí, chica? Supongo que sí. ¡Eh, Foxy! ¡Condi! No lo he tenido controlado, de verdad. Ah, mira, ahí se va chica. Ah, vale, ya va a acabar. Vamos a ver el jumpscare. Vale, para la gente que... Es la única persona que me está viendo. Vamos a ver el jumpscare. El jumpscare. Hola, Bonnie. El jumpscare. Jo, aquí se ve Foxy ahí, tío. Se ve Foxy. Ellos no han empezado hasta... No sé qué. Hasta no sé qué hora. Broco, empezad. Quiero que me den un jumpscare en cualquier momento. Es por cierto, chicas se habían ido antes que nadie. Es por cierto. Boa, mira. Que raro. Soy Flash. Nieu. Por cierto. Boa, Foxy. Antes hemos parado a Foxy por suerte. Porque no lo teníamos controlado. No quiero que me mate chica La verdad Quiero que me mate Bonnie Quiero que me mate Bonnie Bonnie, Bonnie Bueno, no quiero que me mate Bonnie o Freddy Ah, mira, ahí está chica Y Bonnie todavía no se mueve Que no quiero que me mates tú Que The FNAF 1 es el animatrónico Que menos me gustaba Bonnie Ah, vale, ya sale Bonnie Vamos a llevarnos un jumpscare de Bonnie Hola Bonnie Impresionante Nos vemos ¿Qué te vás? Si salutas y el club no... ¡Somos te administras a ver! ¡Sí! ¡Vamos a laなら! Los nuestrosículos de Wars